Bueno, hagamos este video rápido, ok? Perdón si me veo un poco cochino, es que solo regresé a trabajar y quiero hacer este video ahorita Así que, hoy era la final de la conference Y, Olympiacos le ganó al Fiorentina 1 a 0 Creo que echó gol al 118 y lo ganó Ganó la conference league Y vi esta cosa, todos lo hemos visto, creo que El Olympiacos, cuando jugó contra ese equipo, Maccabi, Dios sabe Tenía una 0.1% chance de ganar la conference league Porque le ganaron 4 a 1 en el estadio ahí Y lo ganaron, lo ganaron, lo hicieron Quiero, espero, quiero ver Espera 1 a 0, gol de Ayub Elkabi 118 Fiorentina estaba dominando Pero Olympiacos lo ganó, y esto es lo que importa Espera un minuto Espera un minuto Continúa más rápido Más rápido Ok, así que a ver A ver Ellos Ni sabía esto, empezaron en la Europa League Le ganaron a Antwerp 2 a 1 para empezar el campeonato en casa Después Le perdieron Le ganaron a Fernabache 3 por 0 Oh no, este es 20-20 Hijo de puta Sorry No, 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 no estoy sorry No me importa A ver Por favor, solo dame lo que yo quiero Ok Europa League Si empezaron las fases de RuPaul Continúa más rápido Caray Ok, así que 1 Le ganaron Le perdieron a Freiburg 2 a 3 en casa Ok Después empataron 2 a 2 con Yo no sé Que dice Vaca Topola o algo Quien sabe Le dan ahora algo Está en 2 a 1 O están le ganaron 1 a 0 Y le perdieron a Freiburg 5 a 0 Un minuto Ok Y después le ganaron No sé Y después le ganaron A ese Topografía O quien sabe 5 a 2 en casa Se fueron a El Rock A la Conference League O sea Así que Caramba Hijo de mío Ok Le ganaron a Fernsvaros 1 a 0 En los Play Y le ganaron Otra vez 1 a 0 A Fernsvaros En el estadio En el estadio De Fernsvaros Y pasaron 2 a 0 En agregado Después Les tocó jugar Con ese Maccabi Tel Aviv Quien sabe Perdieron 1 a 4 En su propio estadio Y después Ganaron 6 a 1 Para ganar 5 a 7 En agregado Increíble Y después Le tocó Fernsevache Le ganaron 3 a 2 En casa Fernsevache Ganó 1 a 0 Pero pasaron Ganaron 2 a 3 En penales Ok Confidently Semifinal Le Uy Le ganaron A Aston Villa 2 a 4 En su propio En el Aston Villa Y después De regreso Ganaron 2 a 0 Pasaron 6 a 2 En agregado Y Ahora Le ganaron Ferentina Esto es Increíble No es Es Interesante Si Así que Si es lo que Hacer Suscribete Si no lo han Hecho Y Los veo Pronto Adiós Transmевидo Gracias.